Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el acuerdo en Estados Unidos relacionado con el déficit fiscal atempera el riesgo de crisis en el mundo. Indicó que en el caso de México se debe de fortalecer el mercado interno a fin de no estar sujetos a elementos externos. Al acudir a la toma de protesta de representantes de trabajadores y patrones en las juntas especiales en la Secretaría de Trabajo, el mandatario prometió que este año será de reformas estructurales. A diferencia de ocasiones anteriores, las eventuales amenazas sobre nuestra economía no son por razones internas, sino por factores externos. Celebramos que el acuerdo que se ha tenido en los Estados Unidos para atender el déficit fiscal de ese país haya tenido lugar, lo que sin duda habrá de atemperar las amenazas a las economías que había a todos los países del mundo. Y, por supuesto, a la que representaba para México, toda vez que nuestra economía está íntimamente ligada al desarrollo económico de aquel país. Esto nos deja ver que México tiene que optar por un mayor fortalecimiento a su mercado interno, de estar menos expuesto a las amenazas de las economías de otros países o que se den en el orden. México celebra el acuerdo que ha tenido el Congreso de los Estados Unidos. En tanto, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló que el objetivo principal de la dependencia será promover la generación de empleos. Dijo que los primeros resultados de la reforma laboral se verán hasta el tercer trimestre de este año. Indicó que si los empleadores no entienden los alcances de la nueva Ley Federal del Trabajo, la Secretaría a su cargo los auxiliará, al igual que a los trabajadores. Esta Secretaría del Trabajo tiene camiseta, la trae por definición, no es optativa. A lo mejor en el pasado no fue así, pero sin voltear para atrás, viendo para adelante, esta Secretaría es tutelar de los derechos de los trabajadores por definición, por ley. Y estamos dispuestos a auxiliar a cualquier trabajador en lo individual, a través de una demanda individual de trabajo, en lo colectivo. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.